¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Os voy a explicar varias cosas ahora de las que van a venir esta semana. Estoy apuntando, ¿vale? Un guioncito para contar todo porque si no se me olvida. Entonces, lo primero de todo, lo primero de todo, ya sabéis que subí un vídeo esta semana, ayer, ayer fue, ¿no? Si no me equivoco, sí, ayer. Ayer, la cosa fue que en la página web aswellstudios.com falló el correo, el botoncito del correo, ¿vale? Enviasteis correos, pero no me llegaban, ¿vale? Porque había un error en la página. Ahora está apañado, ¿vale? Está apañado, está medio solucionado, así que ahora sí que me llegan los correos, ¿vale? Pero seguimos trabajando para que esté bien. Lo siento muchísimo a todas las personas que mandasteis y no pude recibirlos, ¿vale? Mandadme de nuevo, ¿vale? Que ahora sí funciona. O si no, mandadme el correo a aswellstudios... Arroba... No, espero, joder, perdón, perdón, que estoy no sé dónde. Contact, ¿vale? Contact arroba aswellstudios.com, ¿vale? Ese es el correo directo, así que podéis directamente mandarme a ese correo, ¿vale? Entonces, lo siento muchísimo porque me ha venido ahora mucha gente de repente con mensajes del curso y he visto que ha habido mucha cantidad de gente que me ha escrito, pero yo no he podido verlo, ¿vale? Así que lo siento muchísimo y de verdad, eso, mandadme de nuevo, lo siento por este error, porque antes funcionaba, lo que pasa es que cambiamos una cosa de la web y ahora ya, eso, había cambiado, digamos, la estructura de la web. Bueno, una tontería, ¿no? Bueno, tontería, que me refiero, que no funcionaba, pero era una cosa que ha ocurrido en el último momento, ¿vale? Entonces, dicho eso, también tengo que decir otra cosita, ¿vale? A partir de ahora voy a empezar un poquito a preparar contenido para el curso que viene, ¿vale? Contenido sobre todo visual, ¿vale? Para los alumnos y vamos a hacerlos en directo, que son sobre todo partes anatómicas, ¿no? Brazos, piernas, torsos, poses, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios que yo voy a catalogarlos para el curso online 2022, ¿vale? Porque luego a la hora de explicar cositas en el curso, pues me gusta que tengan referencias visuales y que tengan contenido, ¿vale? Entonces, como veis, el año pasado, no, hace dos años o el año pasado fue, hicimos el ecorché en directo, bueno, no todo el ecorché, pero un gran cacho de ecorché hicimos en directo Y este año voy a hacer, pues eso, ¿no? Voy a hacer partes del cuerpo en distintas poses, etcétera, para poder mejorar un poco la calidad del curso Como todos los años intento mejorarlo, ¿vale? Entonces, nada, sin más, quería deciros eso, que siguen abiertas las plazas del curso, ¿vale? Ahora ya han empezado a entrar más inscripciones, ¿vale? Porque hasta ahora se estaban llenando, pero poco a poco Porque la gente me escribía igual por Instagram o lo que sea, pero ahora en la web sí que han entrado más solicitudes Entonces, pues eso, deciros que, deciros que eso, que sigue abierto, sigue habiendo plazas, ¿vale? Pero, ya digo, que ahora no sé cuántas se habrán llenado, pero bueno, me llegaron ahí algunos mensajes Entonces, bueno, que sepáis que hay plazas limitadas Y también, aparte de las plazas limitadas, que este mes, si reserváis el curso, tenéis 400 euros de descuento, ¿vale? Eso se da por descontado, ¿vale? Vale, dicho esto, yo creo que ya me he presentado y hoy voy a traer una pequeña corrección, ¿vale? Una corrección de un alumno del curso que, bueno, todos conocéis porque ya ha pasado varias veces por aquí Pero que, bueno, me dijo, oye, pues si haces una corrección aquí en directo, tal, en plan un poco más, pues eso, informal Un poquito más en plan, eso, ¿no? Aquí en Twitch y tal, para que veáis un poco vosotros Y también para darle feedback a él, pues digo, pues venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eso, la siguiente semana vuelven los directos un poco de forma más normal Perdón por esta semana ¡Ay! Que no he comentado, que no he comentado Ya sabía yo que no había apuntado algo ¿Qué me ha pasado esta semana? ¿Qué me ha pasado esta semana? Bueno, bueno, bueno Esta semana ha sido un auténtico horror En serio, que me ha podido, o sea, todo que podía salir mal Ha salido mal, ¿vale? Empezando por el lunes El lunes iba a traer el... Iba a empezar el directo Y resulta que se me jode el PC ¿Vale? Así que hasta el jueves no tuve PC Y el jueves, mientras instalaba todo Bueno, instalaba no Estaba instalando las cosas, pero Mientras, bueno, colocaba todo Bueno, los discos duros, no sé qué Para cuando vine, eran las 12, la 1 Bueno, se me hizo tardísimo Bueno, básicamente que ayer recogí el ordenador Se me hizo tarde, para cuando monté todo y tal Entonces, no pude hacerlo Y hoy, bueno, ya veis aquí, ¿no? Hoy también me han salido un par de cositas mal Y vengo un poco tarde, un directo un poquito más corto Pero, eh, ya veis que todo lo que ha podido salir mal esta semana Bueno, esto es una pequeña parte, ¿vale? De lo que podía salir mal Jason, ¿qué tal? Un saludito Ha salido mal, ¿no? Entonces, pues, 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 pues nada Eh, bueno, hay una cosa Que no he puesto esto A ver ¡Ole! Que no haya puesto eso, se me había olvidado Eh, pues nada Que eso, ¿no? Que todo lo que podía salir mal Pues ha salido un poquito regular Pero bueno, ahora ya vamos encauzando todo Y la próxima semana Eh, eso Espero que no haya ningún contratiempo Como esta semana Y vayamos todos Súper bien, ¿vale? Así que nada Yo, eh, ya introducido Y contado un poco Todo lo que quería contar Vamos a meter aquí a A, a, a Henry ¿Vale? Que, que, que ya es bueno Es, eh, ya Alumno de Ya de este final de curso Que falta Y por supuesto ya Eh, colega Porque llevamos ya dos años Ya con una amistad ahí Guay Y, y la verdad que, bueno Nos va a ceder su trabajo Para que podamos, eh, romperlo Aquí en directo Y para que podamos corregirlo Con vosotros aquí Eh, con vosotros delante ¿No? Entonces, bueno Eh, voy a hablar ya con Henry A ver, eh Henry ¿Andas por ahí? Ey Ey, ¿qué tal, tío? Nada, pues ya está Aquí andamos Como dijo aquel Pues aquí andamos Aquí andamos Pues, eh Eso, ya está La introducción hecha Ya he contado un poco El resumen de mi desastre De semana Y, y eso Yo creo que ya Vamos a ver un segundito Voy a ver en OBS Si Z ahora se ve Sí, importante Importante, sí Vale No sé por qué Es activarlo aquí El, el Joder Yo no sé qué tengo Con los accesos rápidos De verdad Por favor Los accesos rápidos Se ha activado otra vez El acceso rápido Y no entiendo por qué Del temporizador Pero bueno De vale Se le quita y ya está Yo creo que está habiendo Algún tipo de error A ver si Me habéis permitido una cosa Vale, perdonad No, no Está apagado No, no entiendo Absolutamente No, no entiendo Pero bueno, da igual Empezamos con ZBrush Eh A ver Me ha subido al drive El, el El esto Sí, tienes una carpeta Que se llama extra Vale ¿Dónde estás? Extra Aquí, sí Extra Vale Vale Vale, tenemos aquí Empezamos por el sencillito El El Among Us ¿O quieres el Insani? Pues sí, venga Vale Vale Aquí vemos Ah Aquí Aquí va Va mejorando mucho Va mejorando Sí, eso Ayer te vi un poquito Ahí con los Con los gallumbos Ahí trabajando con los gallumbos Ahí A ver Vale Bueno, ayer El otro día Sí, sí El otro día Justamente A ver La bandana No la ha tocado Porque la verdad No sabía muy bien Cómo meterle mano Vale Sí, no Más que nada No es que esté mal Lo que te voy a decir Son un par de cositas Vale O sea Sobre todo los detallitos El hecho de El borde Vale El borde Es muy importante Que tenga borde definido Porque aquí Si te fijas Es como Entra directamente a la carne Como si atravesase la carne Vale Y el O sea El ver que algo Atraviesa algo ¿Sabes? Es algo horroroso A la vista ¿Vale? Por ejemplo Esto lo hemos comentado Mil veces con el pelo ¿No? O sea El pelo no puede salir De repente O atravesar Un mechón O otro mechón De repente ¿No? Sino que tiene que salir Por delante O por detrás O cruzarse entre medias O sea Siempre tiene que tener un sentido Entonces Aquí por lo menos Mira Le damos A ver Un segundito Ahora Vale Con que le demos Un bordecito ¿Vale? Bueno Esto depende de la forma Que quieras dar Si quieres dar Por ejemplo Como que cae hacia abajo Tienes que dar el efecto Como que entra Hacia abajo ¿Sabes lo que te digo? ¿No? O sea Si por ejemplo Quieres hacer que caiga Hacia abajo Ostras ¿Cuántos millones de polis Tienes aquí? A ver Un puñado Un puñado ¿No? Sí Vale Mira Si quieres hacer que se caiga Hacia abajo Tendremos que meter Un poquito de dama Estándar por abajo A ver Vale Tu 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 A ver Vale Pues vamos a meter El dama estándar por aquí Vale Suavitamos esto un poquito Y ahora por ejemplo Cogemos con una máscara En la parte superior Así ¿Vale? Y podemos hacer Como que caiga hacia abajo ¿No? Como el efecto De que está cayendo hacia abajo Y entra hacia adentro ¿Vale? Mira aquí también ¿Ves? En este caso Inflamos un poquito Inflamos un poquito El borde ¿Vale? Y si te fijas Ahora sí que da la sensación Que se está cayendo Digamos En el caso que quieras hacer La sensación de cayendo ¿Vale? Pero nunca Tiene que estar Como atravesando Directamente ¿Vale? Entonces Te voy a hacer con borde Que es lo más sencillo de hacer Que es simplemente Hacer un borde A ver Sí Hacemos un bordecito aquí ¿Vale? Ah no Espera Que aquí está Con el dab estándar Más atrás Ahí ¿Vale? Hacemos un bordecito Con el estándar ¿Vale? Aquí bueno Aquí atrás Da un poco más igual Porque Bueno realmente Sube hacia arriba Vamos así ¿Vale? Es remarcar un poco El bordecillo Ahora mejoramos Pero primero Es remarcarlo ¿Vale? Y ahora cuando tenemos Ya el borde remarcado ¿Ya viste la nueva peli De Dragon Ball? No No he visto todavía La peli de Dragon Ball Tengo ganas Aunque me he hecho Spoiler de todo Pero bueno O sea No he visto todavía Tengo muchas ganas Y ahora Fíjate ¿Vale? Metemos hacia adentro Esto Para que no se vea Como que atraviesa Sino que esto Está hacia adentro Lo bueno de hacerlo Así como En formato de esfera Como estás haciendo tú Es que no tienes Que vaciarlo después ¿No? Con un Dynamite Sabes que está Cerrado por dentro Y ya está ¿No? Entonces eso Era la idea Sí Es la ventaja Es que soy vago Y no me gusta Trabajar loble Sí No Para estas cosas Sencillitas Tampoco O sea Hombre Si esto fuera Un trabajo más serio Pues te diría Que lo hicieses En plan Guapo Guapo Pero Entonces Hombre Estamos a tiempo De meterlo en Marvelous Y hacerla Y Todos Pliegues Las costuras Y Sí Mira Entonces Lo que estoy haciendo aquí Básicamente Al hacer estándar Se ha quedado aquí Con un hueco Entonces estoy tapando Con el clay un poquito Como puedes ver ¿Vale? Estoy tapando un poquito Con el clay Para que no se vea Ese huequito Y ahora Para dar esa sensación Última De Como que Tiene como grosor ¿Vale? Se le da como Este cortecito Que realmente es un cortecito Muy sencillito ¿Vale? Al final esto es Para lo que queremos Ahora mismo ¿Vale? Que es un personaje Muy muy sencillo ¿Vale? Pero Que Pero que hay que definirlo Un poquito mejor ¿Vale? Sí Lo llevamos para atrás Luego otra cosa Que veo que Un segundito Ahora sí Llegamos a este aquí Otra cosita Que veo Que se puede mejorar Vale De esta forma Ahora pasamos un poquito Aquí el El smooth Para aspectar todo Hombre Ideal sería ahora Sería ideal Bueno Esto se puede incluso Quitar la parte de abajo Vamos a quitarla Para que no nos estorbe Siempre se puede trabajar Vamos a meterle Un ZprMessor Exactamente Sí eso es Porque es que Siempre Es que siempre tiende a lo mismo Soy incapaz de hacer Trabajos digamos En plan así Como O sea Me gusta siempre Seguir una serie de pasos Entonces Le damos a close holes ¿Vale? Le damos a close holes Y no dynamics Para que no nos altere La topología de arriba ¿Vale? De esta forma Pues simplemente Nos altera esta Y ahora Como tenemos dos Poligrupos diferentes Podemos pasar un smooth groups ¿Vale? Entre ellos Pasualizar un poquito ¿Vale? La transición entre ellos ¿Vale? Ahí está O si quieres también Si quieres ir un poquito más rápido Podemos hacer el Polish by future ¿Vale? O by groups Entonces Mejor dicho El future By groups ¿Vale? Y eso Lo que te va a hacer es Vamos a coger este poligrupo solo Así Le echamos para arriba Eso es Para que nos afecte solo a este cacho Quitamos este puntito Para que sea más fuerte Mira aquí Fíjate ¿Ves? Se limpia todo Perfectamente Y ahora Ya nos permite Digamos Duplicar Para hacer el El esto El ZRMS y tal Esto voy a aprovechar Para restarlo Un momentito Voy a borrar este Fuera Oye Que gusto Un día que he trabajado Sin accesos rápidos Tío Y esto es lo más gustoso Que he tenido O sea Te juro Esto es como fliparse Todo es Vale Entonces Quito esto Porque aquí tendremos la cabeza ¿Vale? Entonces simplemente Lo que vamos a hacer es Augerear esto Para tener ahí No hombre no Que le va a dar frío Se va Se va a resfriar Sí Sí Un poquillo Pero bueno A esta personita Tampoco le importa mucho Resfriarse Me parece Estoy pensando Hacerlo también En el estilo Fall Guys Hubiera ser gracioso Sí Sí Estaría bien Estaría bien Hacerle Los músculos Como si fuera un traje De estos de Hinchable Sí Sí Estaría guapo Entonces aquí Fíjate Este nudo No está del todo Bien hecho ¿Vale? Iker ¿Qué tal? Muy buenas Sí Bueno Eso es un bloque Ascarosamente básico Sí No No Totalmente Pero lo que te digo Que podemos separar el nudo En otro objeto diferente Que nos cuesta cero coma O sea me refiero a hacer eso Nos cuesta cero coma Y eso te va a dar un resultado Muchísimo mejor ¿No? Son cosas que estamos haciendo Muy rápidos Entonces cerramos Bueno primero separamos Split hidden ¿Vale? En otro objeto diferente Y ahora por ejemplo Cierro close holes Por ejemplo de esto Y hacemos un poco Si quieres lo mismo Que es coger este poligrupo ¿Vale? Ese Sualizamos un poco el borde Y le pegamos ahí El by groups Para Para que tenga Un poquito más de Vale Todavía sigue Sin gustarme demasiado Aunque bueno Sin stop blocking Tampoco O sea me refiero Haría dynamics directamente Pero esto es una forma Digamos de Hacerlo Limpio ¿No? Sin tocar La geometría Que hay aquí ¿No? Entonces Básicamente Tranquilo Destroza lo que quieras ¿Destroza a tope? Sí Y miedo Ah por cierto Una cosita aquí Esto querías pintarlo Y que fueran degradados O te ha salido degradado Porque no sabías hacerlo Todo pintado blanco Esto es por esto No son máscaras Simplemente Pinté Más suave Me hacía gracia Pinté una Así con los bordes más suaves Y digo mira Y era casi Más sensación de volumen Y me gustó el efecto Simplemente Vale Es que eso es por el focal shift ¿Vale? O sea el focal shift Lo que te hace es Hacer el degradado Entonces Es que mucha gente Cuando usa los alfas No sabe lo del focal shift Y entonces A veces Hace el degradado O sea porque piensa Que no se puede hacer De otra forma ¿No? Entonces Ahí está un poco El fallo ¿No? Entonces Dicho esto Vamos a ir a hacer Un dynamics aquí Ya que Tenemos esto todo Vamos a hacer un dynamics Vale un poco más alto Siempre hay que tratar De hacer el dynamics Más alto aquí Para perder La menor cantidad Hombre tampoco tan alto Ahí A ver Sí Más o menos Vale Y ahora Fíjate Cuando visualizamos Ya funciona perfectamente Entonces voy a bajar Un poquito La intensidad Del smooth Bueno O bien Me cojo el smooth normal Ahí está Vale Perfecto Y ahora Ya que estamos aquí Voy a esculpir un poco Esto Lo primero ¿Ves como hace como esta S hacia afuera? Vale Esto tiene que ir hacia adentro Porque el nudo se junta aquí Vale En este punto Entonces Tiene que ir hacia adentro Entonces vamos a llevarlo un poquito más Hacia adentro Vamos a hacerlo Así Y esto un poco Lo mismo Como ves Las telas siempre trabajamos De forma simétrica No simétrica ¿Vale? Porque las telas Si no quedan muy Muy falsas ¿Vale? Entonces Mucho mejor de forma Asimétrica Vale Voy a darle un momento Color a esto Porque es que me está dando Un 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 O quita el color Simplemente No No hace falta No hace falta ¿Qué pinta Tina? Esto es A ver Ay Que he convertido todo como un 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 Bueno Quinta Bueno Ya sé que es solo visual Pero bueno Es que por no tener ahí Gracias Vale Entonces Ya se junta en el centro No pasa que No pasa nada porque el centro No sea un Esto O sea Que no No sea perfecto el El centro ¿Vale? Pero ahora ya tenemos Separado esta parte de abajo La parte de arriba Todo bien ¿Vale? Esto más o menos Ya se entiende que aquí Hay un hueco Esto hay que hacerlo Bien clarito ¿Vale? Para que ZRMS nos entienda ¿Vale? Porque ZRMS a veces Es un poco Pues eso Sí Es un poco capullo Sí Sí Es un poquito Ahí Para que entienda bien De decirle Oye tío Que pases por aquí ¿Vale? Y aquí lo mismo Pasamos por aquí Y volvemos por ahí Vale Yo creo que con esto Más o menos Entenderá ZRMS Lo que queremos Hacer Vale Entonces Duplico esto Le damos un ZRMS Así Normal ¡Ey David! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Darth Vader más raro Sí, sí Se ha transformado un poquito Se ha transformado Ahora está en verano Y se ha quitado el casco Y se ha puesto ahí Un Un cacharudo Un cacharudo ¿Veis? Es que Darth Vader Era de Zaragoza Y llevaba un cacharudo Entonces Entonces Si te fijas Mira que bien ha seguido ¿Ves? La línea Y eso es porque Le hemos marcado Muy exagerado la línea ¿Vale? Entonces Básicamente Suavizamos un poquito Toda esta parte Y proyectamos Mira que geometría Bastante guapa O sea Todo limpita Joder Esto está puto Es que me encanta Tío Eso Poner una geometría Limpia y tal O sea Es lo mejor que hay Bueno He proyectado solo Vale Aquí hay un par de errores No pasa nada Suavizamos un poquito ¿Vale? Y lo demás Creo que está bien ¿Vale? Seguimos proyectando ¿Vale? Sigue habiendo un poquito De errores No pasa nada Seguimos proyectando Sacamos un poquito Hacia afuera ¿Vale? Ah Fíjate Es que es por esto Vale Vamos a suavizar un poquito Este gordocito Ya está Ahí está Listo Vale Entonces Proyectamos de nuevo Ahí sí Genial Muy bien Y proyectamos Bueno No Con esa proyección Ya va a estar bien Yo creo Sí A ver Vale Vamos a hacer una cosita Igual en este caso El objeto es tan sencillo ¿Vale? Que vamos a hacer lo siguiente Que es Como aquí Ves un poquito De irregularidades ¿Vale? Lo que vamos a proyectar Es el color Que esto Mira fíjate En el curso No me ha salido Ni una vez Porque bueno Siempre hemos hecho Un poquito más complejos ¿No? Personajes Pero vamos a ir para atrás Un segundo Ahí ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es proyectar Solo el color Quitamos la geometría ¿Vale? Y suavizo Para que me quede Fíjate Para que me quede Mucho mejor ¿No? O sea El esto Todo lo que es la tela ¿No? Entonces Suavizo así Le pego El proyectar Con el color Que sí Que sí Me parece que Me he pasado Tres pulos Con el esto Con el control De Sí Le he dado aquí Demasiado Me he venido Un poco arriba Con el control De Estaba yo aquí Hablando Y me he venido Vale Vamos a dejar Un puntico ¿Vale? O sea Ahí estamos ¿Vale? Entonces Fíjate Cómo ha cambiado Mira Fíjate Esas irregularidades ¿No? Que tenemos por aquí Fíjate Simplemente Hemos arreglado A ver Esto de esculpión No se puede arreglar Pero estamos hablando De unos trabajos Un poquito más rápidos ¿Vale? Y fíjate Que bien queda ¿No? Entonces Normalmente En esta clase De ¿Cómo se llaman? Gorras Cachilulos O no sé cómo se llaman Pues eso Que normalmente Suele haber una rúa aquí ¿Vale? Porque esta parte De arriba Es como que Atamos la parte de atrás Y la parte de arriba Como que va por encima Si no me equivoco O sea Ahora mismo No tengo En mente Cómo sé exactamente Pero recuerdo Que tiene una rúa aquí Porque estos Pasan por aquí encima ¡Ah! Mira quién tenía Las Tortugas Ninja Tío Las nuevas Me parece que ¿Quién tenía? ¿Miquel Ángel? Me parece que tenía No, creo que Rafael ¡Ah! Rafael, sí Claro Si estaba haciendo Rafael Yo, claro Por eso me sonaba Claro Estuve mirando con Rafael Sí, hace ya tiempo Hace años Pues eso Tenía Me parece que Este pasa por arriba Y luego Lo envuelve este ¿Sabes? Entonces aquí se crea Pues la típica arruga Porque pasa por encima Esta ¿Sabes? O sea, pasa por aquí encima Como si esto pasase por aquí ¿Sabes? Y este pasa por abajo ¿Entiendes un poco, no? El rollo Creo que estoy mirando Suficientes bandanas Como para estar en alguna lista De la CIA o del FBI Creerán que soy chicano O algo Ahí estamos ¿Vale? Entonces Ahí estamos Suavizamos un poquito ¿Vale? Y ahora Vamos a por la parte de atrás ¿No? Que es justamente El nudo Pues lo mismo Close holes Para cerrar Le hacemos un Dynamo Perfecto Suavizamos un poquito Todo esto Y aquí Aquí Quitamos un poco Todo esto Básicamente El nudo Es un poco Una especie De círculo Donde se junta Con una pelota ¿No? Como estas de gato ¿Sabes? Que se juntan Toda ahí Toda movida Pues es un poco Eso Entonces Quitamos todas estas puntas Le hago Dynamo De nuevo ¿Vale? Y aquí tengo que esculpir Con una especie De pelotita Eso sí Si quieres también Estos dos objetos Podemos sacarlos Como objetos aparte Ya sabes que yo soy fan De hacer todo Como objetos aparte Así Y este también Lo mismo Vale Ahí estamos Hacemos un Un nuevo poligrupo ¿Vale? Y separamos El poligrupo Ahí Perfecto Entonces ya tenemos aquí Lo que es el nudo Ay no Este no es el nudo Es este Perdón Una vez anduve con un Querubín Y mirando referencias Pensé que me iba a pasar Lo del meme de FBI ¿Cuál es el meme de FBI? Es que no sé ¿Qué es un querubín? ¿Qué es un querubín? O sea Es que en nombres técnicos Yo la verdad No Un querubín es Un crío ¿Vale? Ah Ah Vale Los querubines son Los ángeles pequeños Ah Vale Vale Entiendo Entiendo Sí Eso nos ha pasado Una vez en clase Sí Tú también No sé si te acuerdas De cuando alguien Quería hacer un crío Sí Eso suele pasar Suele pasar Es Un angelito Ahí ¿Ves? Entonces haces una especie De bulto ¿Vale? Eso sí Siempre asimétrico ¿Vale? O sea Siempre asimétrico Y ahora Siempre asimétrico Y lo hago con simétrico Entonces Hago así ¿Vale? Siempre se entrecruzan unos con otros Entonces Simplemente Bueno Esto se puede trabajar más Pero es algo sencillito Ahora estamos con algo sencillito Entonces tampoco Vamos a hacerlo así un poquito Eso es Sualizamos un poquito Y ahora por ejemplo Le pasamos un poquito El estándar ¿Por qué no está pasando? Ah Aquí le tengo solo el color justo Aquí pasamos un poquito El estándar En el borde ¿Vale? Para Dar la sensación Eso de que Uno va Por debajo de otro Metemos un poquito Por dentro Así ¿Vale? Para dar un poco La sensación de que Eso Están Como que están girando Unos sobre otros Y están movidas ¿Vale? Ahí ¿Vale? Y aquí Sualizamos un poquito Esta parte Aquí Eso Vale Un poquito Esa movida Ahí estamos Vale Si quieres dar Incluso arrugas ahora Pues también se le puede dar Arrugas ¿Vale? Aquí Pues eso Si quieres meterla Una Arrugas Estoy con esta Ahí Con el estándar Sí Una arruguita Que otra Por si Eso si quisieras darle ¿No? En este caso Las arrugas Que si siempre son Verticales O sea Siguiendo un poco La línea De acción Porque Si te das cuenta Al final Donde más estiras Verticalmente ¿No? O sea No hay compresión Sino que estamos Estirando La tela Entonces Básicamente Lo que pasa Es que ya se estira Y ahora usamos Esto Básicamente Como dos objetos Independientes Que le hacemos Dynamics ¿Vale? Y Pues Metemos Así Empieza mucho más Pequeñito ¿Vale? Luego se abre Y luego se hace más pequeño Y lo mismo Te digo con estos objetos En este lo estoy haciendo Con Dynamics Pero Le podríamos hacer Con Con esto Con ZRMS Y tal Que a mí me gustaría eso A mí me gusta mucho La topología limpia Y tal Y luego intenta también Variar un poco La forma de ambos Para que no parezca muy simétrico ¿Vale? ¿Qué te digo? Lo voy a pasar por Marvelous A ver qué sale Sí Sí Lo puedes pasar Era gracioso Sí Totalmente Vale Y aquí ya Si quieres Pues También puedes Eso es lo que te he dicho ¿No? O sea El hacerle aquí Como que Viene esta parte aquí Y como que se mete Debajo Para hacer un efecto De que se mete por debajo Hacemos como un Ahí Con una mascarita Metemos un poquito Por debajo Un sobrito Ahí Metemos un poquito Por debajo Suavizamos la mascarita Y suavizamos un poco La intersección Y aquí Y damos un poquito Más Más Esto de meter las máscaras Para hacer estos pliegues Siempre me da Me da cosilla Ya Hostia He hecho cada destrozo Que prefiero pasarme Media hora Hurgando Escarbando Y luego con el move Si Vale Vale Ahí siempre hay tensión De cuando se junta Ahí Entonces Hay que Mostrar la tensión Que hay ahí Vale Hay un poco El rollo Vale En este caso La tensión Sería muy uniforme Porque la cabeza Del bicho Es muy uniforme ¿Sabes? Entonces Es como que Funciona muy uniforme ¿No? Pero Básicamente Ahora si Volvemos un poco Por aquí Vale Nos encontramos Vamos a hacer Un insert Vamos a hacer aquí Un insert Y vamos a hacer aquí Un insert Vale Esto es Capucha Le voy a poner capucha Ya sé que no es una capucha Pero Me debo Ahí estamos Vale Entonces Básicamente Nos encontramos Con que teníamos Al comienzo Vale Esto Vale Que como forma base Bueno Bien Pero Se nota todo Muy esculpido ¿Vale? Y ahora nos encontramos ¿Vale? Fíjate ¿Ves? Ves un poco El Bueno Esto hay que ajustar todavía Porque todavía No hemos ajustado esto Hay que ajustarlo un poquito más A la carecita ¿Vale? Esto ya un poquito De mismo con esto Y bla 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 ¿Vale? Pero nos Nos encontramos Por ejemplo Con Un resultado Muy diferente ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí No el color Sí Por eso te decía Y esto se puede mejorar más Pero Como estabas con Con esto Con Querías hacer cositas más En este sentido Con estos Más rápidos Pero Cuando te digo Más rápidos Pero Vamos a darle un poco cariño No me refiero a que te pases ahí Doscientas horas No, no Pero Vamos a intentar eso Que Que los punticos ahí tengan su sentido ¿No? O sea Entonces Hey Todo por objetitos Y un poquito tal Entonces con esto solo Ya mejoras Mucho el aspecto Digamos De En este caso La bandana esta De que tienes en la En la cabeza ¿No? Luego por supuesto Este lado de aquí Uy Por supuesto Este lado También replicamos aquí Un poquito lo mismo ¿Vale? No con simetría No con simetría ¿Vale? Es importante que no hagas Con simetría Así ¿Vale? Y aquí Esto está Está bastante guay Lo que pasa que esto también A ver Esto está Ah, sí, sí Está con el objeto Sí, sí Perfecto Esto Eso es lo que te va a hacer Hacer con el objeto Perfecto ¿Vale? ¿Vale? Y yo esto Lo marcaría un poquito más Para la impresión O sea Marcaría un poquito más Para la impresión ¿Vale? Simplemente para que se vea Un poquito más En la impresión ¿Vale? Y aquí un poco lo mismo ¿No? O sea Esto está mucho mejor La carne y tal Está muy guay Pero te fijas Que es todo Totalmente plano Bueno, aquí Mira, aquí has hecho un poquito Mira, fíjate El efecto Le has hecho aquí Un poquito El de sacar y tal Pero Aquí vamos a intentar Hacer exactamente Lo mismo que arriba Para que tenga esa sensación De que es un esto ¿No? Es como ¿Vale? Y por supuesto Cuando hagamos esto Que no atraviese Eso es muy importante Que no atraviese Fíjate Hacer esto Solamente esto Este toquecito de aquí ¿Vale? Que no atraviesa ¿Vale? A esto Fíjate Aquí es totalmente Como Está atravesando No hay cuidado ¿Vale? Ahí Fíjate ¿Vale? Bueno, esto se puede mejorar Como te he dicho con lo de arriba Pero La sensación Al ver tú esto ¿Vale? Es mucho mejor De Mira Parece mucho más Que el gallumbo Está encima del Esto ¿Vale? Del bicho ¿Ok? Entonces Y lo mismo te diría Con la grasilla ¿Vale? Intentar Intentar que la grasilla Se vea Un poco más uniforme ¿Vale? Vamos a bajar mucho La densidad La idea es que Que vaya eso a presión Por eso le puse Un poquito de chicha Cayendo No, no La chicha cayendo Está guay Digo que Que no se nota El El Esculpio Fíjate Aquí Ahí va Estoy con la sombrilla ¿Te fijas un poco de A ver si puedo verlo? Espera Vamos a echar para atrás Porque si no No veo verlo Mira ¿Ves un poquito aquí Como irregularidades Como bultitos ¿Sabes? Como dentro de bultitos Eso Como esculpido Y sobre todo más En estos bichos Que son tan sencillos Eso queda como Que todavía Está sin terminar ¿Vale? En estos bichos sencillos Tiene que ser todo Como muy redondito Todo muy 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 cartunizado ¿No? Entonces Aunque tú la hagas chicha Cayendo Que se puede hacer perfectamente ¿Vale? Pero que la chicha Sea lo más uniforme Que podamos ¿Vale? O sea Lo más uniforme Que podamos Aquí David está Flipando ¿Eh? What the fuck Ya no sé cuál es Mi orientación sexual Viendo esto A ser ¿Qué tal? Están flipando Aquí la gente La chica Como concepto anatómico También me flipa Esto es ¿Cómo era? Camilo ¿Cómo se llama este? Camilo Ricardo Milos Se llama Eso sí Camilo Madre de Dios O sea Iba cerca yo O sea Sí Camilo José Cela Sí Bueno Los dos tienen Milo ¿Sabes? O sea Entonces Bueno No está mal He acertado la mitad Un 50% O sea ¿Vale? Entonces Eso es un poquito Lo que Lo que mejoraría yo En este sentido ¿Vale? Cuando te dije Lo de mejorar ¿Vale? Entonces Un poquito la gorra Los gallumbos Un poquito la caída Que intentar que sea Un poquito más homogéneo Todo el tema De la caída ¿Vale? O sea Que sea un poquito más homogéneo Para que se vea más Más sólido Toda la figura ¿Vale? Ahí Un poquito ahí Eso es Vale Y si pasa por encima Del gallumbos Pues entonces sí que Atraviese Pero cuidado Que atraviese Donde no se ve O sea Que pase por encima La esto ¿Vale? Que pase por encima La chicha Que no se vea Que atraviesa directamente En un sitio Digamos Plante ¿Vale? ¿Vale? Muy bien tío No pues Pues te guardo esta Y vamos Por la siguiente Camino José Cela Presumía de poder Poder absorber Un litro de agua Vía anal Pues La famosa palangana Pues cuidado Cuidado Igual No va a ser El este El milo este Eh Y lo hacía de un tirón Según te decía Vale Creo que se te está guardando Está cargando ahora Si tenéis alguna preguntita También podéis hacer cualquier cosa Cualquier Preguntico ¿Vale? Vale Entonces ya se ha guardado La primera corrección ¿Vale? Y vamos Vamos aquí Lo primero ¿Qué está pasando aquí? O sea me refiero ¿El tío está atacando Tipo locura? ¿O el tío está atacando Tipo locura feliz? Tipos Como si fuera un Jim Carrey Agresivo La mejor descripción Que me han dado Es los psicópatas Del Borderlands ¿Sabes? Como el Joker Que se descojona Mientras va a acuchillarte Vale Lo que veo igual un poco Arriba está Mejor la curva De lo que estaba el otro día Mejor la curva de la espalda ¿Vale? Pero yo sí que veo aquí En las piernas Uf Se ha quedado como Muy parado La cosa O sea no Las piernas Están fatal Vale Igual Se podría probar A ver Si tú vas Vale Igual se podría probar A ir de la misma forma Pero girando el torso Para cargar Con una mayor fuerza El hacha ¿Vale? Para cargar con una mayor fuerza Y se podría probar A girarle El torso De esa manera Lo que te voy a hacer Es que te voy a quitar esto ¿Vale? Esto ya lo colocas tú Tranquilamente Entonces vamos a hacer Un tipo Mesh Tengo una pregunta ¿Qué hago para Desver el muñeco anterior? No se puede Lo siento Vas a soñar con él O sea Vas a Ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Tío Ya lo siento Ya lo siento A todos los que Habéis estado viendo A ver A ver Aquí Entonces Yo aquí Lo que haría es Girar un poco más El torso ¿Sabes? Como estás cargando Igual Igual cargar un poco Echando hacia atrás Un poco más Hacia atrás La La El hacha Por supuesto La cabeza Estaría mirando Más de frente Vale La cabeza Estaría mirando Más de frente Vale Entonces Giramos esto Giramos un poquito Más la cabeza Para hacer Hacia Hacia aquí Vale Para crear Para crear Ese contrapuesto De la clavícula Vale Si le toca Ser traidor Le dan puñaladas Por la espalda Con puñal de carne Con puñal de carne No Te da brazos Te da brazos Pero por detrás Eso es Te da brazos Él quiere ser Él quiere ser El traidor Vale Entonces Aquí el brazo Por supuesto Vamos a llevarlo Un poquito más Hacia atrás Vamos a ver Sería Cargar Codo Hacia atrás Vamos a cargar El codo Hacia atrás Te puede pasar El dibujo Que me hizo Alfonso Si Ya lo vi Te voy a cambiar Un poco de concepto En el dibujo Correciendo a la espalda Y eso Estaba muy bien Porque le da mucho Más en ti mismo Pero voy a intentar Digamos Que el tío Este como Flipándose Que vaya como Flipándose Pero Que sea agresivo Que parezca Que te va a dar Un buen hachazo ¿Sabes? Esa es la cosa Que quiero conseguir En el otro El bicho este Lo que tiene El ataque especial Que tiene Por así decir Es que se hace Una bola Como los bichos bolas Por eso tiene Las cuchillas En la espalda Y se tira Como si fueran Sonic Hace ti Ah Para así Por eso se llama Insanic Por eso lo puse así Encorvado Y demás Porque Vamos Como que Es tan Maltrecho Un desecho Por así decir Sí Entonces Estoy haciendo Una Una minisaga De personajes De Bichos Y cosas que cazan A esos bichos Entonces el próximo Será una miniatura Pues de De un cazador Justamente Vale Vale Entonces Lo que vamos a hacer Es compensar un poquito Así Hacia la izquierda A la curva Y ahora le vamos a dar Un poquito de pelvis Hacia el otro lado Vamos a probar A ver si Si esto Si esto funciona Vamos a ver En esto Las puse Muchas veces Es probar Porque Entonces Ahora le vamos a Vamos a intentar Darle más Protagonismo A las piernas Que es un poco Lo que más me fallaba Al principio Que las piernas Están como No le des tanto volumen Porque si Si quieres aparentar Que no tiene Como quadregels No le des volumen De quadregels Intenta que no tenga Tanto Tanto Volumen superior Aquí dale Dale más ritmo Así A ver si es un poquito Un poquito más ritmo Un segurito Mira que estoy El jodido Si bastante Esa pierna de atrás No me No me convence La pierna de atrás No me convence La pierna de atrás Vamos a ir Muy buenas Suquito Que tal estás Muy buenas El brazo también Bueno Él está haciendo También stream Por si Por eso Unos y otros Hablando Si Si Porque a ver si vais a pensar Que estamos locos O algo así No tiene Que también Que también Si Pero bueno No tiene nada Que ver con eso Vale Yo lo cargaría A ver Vamos a probar Cargarlo Vale Aquí giramos Vamos a girar A ver Hace más abajo Vamos a ver Como carga Ahí Vale La cosa Lo que estoy intentando Aquí Es Que El ataque Que está cargando Que es el de la derecha El ataque Más Más fuerte Intentemos Forzarlo Lo máximo posible Para que parezca Que te va a dar fuerte O sea Lo más fuerte posible Vale Entonces lo que tenemos que hacer Es jugar Con todo el cuerpo O sea Con toda la estructura Del cuerpo Para que el ataque Tenga fuerza No solo con el Con el El brazo A ver Aquí Bueno Para los que estáis viendo Va a llegar un punto Vale Lo primero que hago Es romper el modelo Y va a llegar un punto En el que Suavizo literalmente Para que veáis Que Aquí Para posar Guay Hay que romper el modelo Hay que romperlo Hay que hacerlo mucho a pupa Eso es Eso es Entonces Básicamente Ahora estamos probando Digamos La pose ¿Vale? Porque la pose Es una Para mí De las cosas más complejas Que hay a la hora De hacer una figura Porque la pose Además De 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 compleja También tiene un punto De que A veces Tú tienes la caja De una pose Y no te funciona Entonces hay que probar varias Hay que Hay que ir dándole Un tiento a varias Entonces Eso Que Es probar y probar ¿No? Vamos a Voy a coger ahora Todo esto Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo que a mí Menos Me llama De modelar Miniaturas Está tan limitado Por la base Y dimensiones Que es muy difícil Hacer algo dinámico Ya Si Que si los dos pies apoyados Siempre no salirte mucho De la base Si Ya lo sé Si Si En las miniaturas Se hacen mucho Bueno Aunque también tengo que decir Que en las miniaturas Lo bueno que tienen Es que tienen poco peso Y también se puede hacer Más trucos Digamos ¿No? Cuando tienes una figura grande Tienes que estar Bien asentada Porque tiene peso Entonces ahí Si que por ejemplo Hacer a un tío saltando Y solamente apoyar Los dedos del pie Por ejemplo Ahí es muy peligroso En cambio En las miniaturas Se podría Apoyar por ejemplo Los dos dedos del pie Y que tenga un poquito De humo O tierra alrededor Un poco Para que le dé soporte Y como tiene tan poco peso De alguna forma Se puede hacer ¿No? Se puede Ahí Que las miniaturas Aguantan más De lo que no se cree ¿Eh? Si Si Totalmente Y luego depende también Del material Que algunos son elásticos Y otros son más Más duros Yo tengo Unas miniaturas Que están sujetas Solo Por una Una lámina Que es de menos De un milímetro De grosor Y dos de ancho Tres de ancho Así que Si Ya Si si Y lo Lo he visto Pero Samer Pero no es Mira Te paso un par de imágenes Para que Entiendas un poco La idea que tenía Con las piernas Inicialmente Este tipo de personajes Son así muy Siempre Las piernas Muy dobladas ¿Por qué? No lo sé Estéticamente son así Y Bueno Les odiaremos igualmente Si Vale Igual La rotación Inferior Nos ayuda Vamos a rotar Un poco Inferior Entonces 3D Me están corrigiendo Eso es Voy a poner El enlace A tu canal Para que puedan verlo Muy bien Vale Ya estáis viendo Que Estamos intentando Aquí Darle como Otro look Diferente Otro look Más Más potente O sea Porque Antes lo que tenía Que era muy estático Y cuando tú cargas Un ataque Tienes Tienes Que ser dinámico Más que nada Porque Si no el ataque No funciona ¿Sabes? Un segundo Aquí no he puesto de eje No he puesto de eje No he de que Depende de cómo hagas Las figuras De David Porque Una de las pruebas Que hago yo Y Sergio lo ha visto Justamente tirar Los modelos al suelo A ver cómo se parte Sí, sí Literal O sea Literal Los coge Y los lanza Como escucháis Y de momento Todavía no se ha partido Ninguno De momento De momento Ya me pondré Más fuerte Un día El otro día El vídeo Que pasaste También El tío Estrujaba la miniatura Una elástica Hasta puntos De casi Eso De romperlo ¿Sabes? Es que El tío lo hacía Justo para ver En qué punto Partía Sí Estaba hablando Del material De De que había Un par de materiales Que estaban usando Que uno era más flexible Y otro era más Sólido Sí Hablaba de que El sólido Bueno Sólido Más bien Rígido Era más fácil De limpiar Sí En caso de Que tengas Las clásicas costuras Que te salen Los bordes Y luego El legoma Era tan gomoso Que era muy complicado Quitar esas costuras Sí Sí No Aquí ponen Que esto Que pueden esto Que pueden usar Toda clase Sí Las miniaturas Eso Es que el peso Es algo fundamental De una figura Entonces cuanto más pequeño es Más te permite hacer De esas cositas De poder Ponerle O saltando Tal Cuanto más grande es la figura Más pesa Y claro Ahora me diréis No pero es que SciShow Hace un salto No sé qué Por ejemplo La figura de Flash De Daniel Bell O lo que sea Sí pero cuidado Es que SciShow Meten una barra de hierro Por dentro Que esa es la que sostiene Toda la figura Vale Y entonces La resina No se ve No se ve Forzada Porque lo que sostiene Digamos la figura Es la barra de hierro Que hay por dentro Vale Pero si os fijáis Esto era una fiesta Porque SciShow Antes era muy polémico Porque Se rompían Muchas de sus figuras De hecho Si ponéis por ahí Antes yo lo veía en Facebook Había un grupo De gente Que compraba figuras De SciShow De XM Y tal Y se rompían Por las zonas Más endebles Si el tío Está echado Para adelante Pues El tobillo Y tal Se rompían por ahí Y era una putada Entonces ahora ya Con más No sé si presupuesto Adelantados más En cuanto a tecnología Pues ya hacen Lo del hierro Y todas esas cosas Y eso ya Evidentemente Nos permite hacer Muchas más cosas De hecho Si os fijáis En los últimos Dos o tres años Más o menos Aproximadamente Desde que Daniel Bell Está ahí No digo que sea Por Daniel Bell Que seguramente En parte Sí Pero En ese momento Empezaban a hacer Figuras mucho más dinámicas De lo que solían hacer ¿Vale? Antes de que entrase él Eran figuras Mucho más Más estáticas Y a partir de que entró Si os fijáis Las figuras Tienen mucho movimiento Tienen mucho Tal Y eso seguramente Seguramente Que eso Que sea porque Porque ya Metieron la técnica Esa del hierro Y tal Y se pudieron permitir Hacer eso ¿No? O sea Supongo él Tengo que pasar Que te flipas Daniel Bell Y Sí 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 Daniel Vente pa'l canal Hombre Te invito a un té No Un té No Espera ¿Qué toman los argentinos? Un matecito Un mate Eso Un mate Eso Sí Yo tengo Tengo que probar Me da esto Me da curiosidad Siempre veo a los argentinos Con el mate Y tal Y aquí tenemos Bueno aquí En Osasuna En Pamplona Aquí en el Poderfudo Ahí Hay un tío Que siempre está Con el mate Y le veo Y le veo Y le veo Y digo Madre mía ¿Qué cojones Yo lo he probado Y la verdad Que es un poquito Amargo Para mi gusto Sí No sé Tampoco soy mucho De té Tés y cosas De hierbas Y tal Tampoco soy Porque yo en su día Tomaba Litro y medio Dos litros De té verde Al día Y llegué a estar Hasta los Hasta arriba La pose Es una bitch Especialmente Con armaduras Las armaduras Son Es una locura Las armaduras Con las poses Sí Siempre tienes Pero por ejemplo Si no apoyas Los dos pies El tobillo Va a ser Por donde se rompa Siempre Sí Pero las miniaturas No te tienes que Preocupar tanto O sea Hombre Cuidado Si haces un tobillo De una Yo qué sé Una bailarina Por ejemplo De ballet Que son finitas Y no sé Ostras Ahí hay que tener Un poco de cuidado Pero Eso Normalmente Se pueden hacer Cositas Se usan Rocas Que salen De la base Pongamos Sí También Sí Pues usa Eso Madre mía Iker ya está troleando Como siempre Te estás esculpiendo De lo mayor No 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 Esperemos no estar Así de mayor Claro Resina plástica Aguanta mucho Sí Sí Totalmente La que se cae El destrozo Si es resina A la que se cae Ah vale Si es resina A la que se cae Vale No ponía Es lo que hablábamos Antes Sí Eso es Vale Yo también veo Víos de prensa Reventando cosas Sí Hombre Eso Una prensa hidráulica Te va a reventar seguro Si ha reventado un Terminator Puede reventar cualquier cosa O sea Eso es así Todas Mira Se ha pasado por aquí Todas A saludar Un saludito Y mira En el screen mío Tengo justamente Unas imágenes De Una pieza de estos de metal Dentro de una figura Ajá Como ejemplo Si la gente tiene curiosidad Lo puede ver ahí Vale Sí Ir por ahí Un segundo Si queréis Está puesto ahí El Esto Un segundo Para ver Vale Está puesto en En el comentario El canal de Henrik Pasados por ahí Haces vaciado De arriba De abajo arriba Así es más estable Vaciado De abajo arriba No Ah Te refieres Que la base Tenga No Vaciados O sea El vaciado Te refieres Al proceso De vaciado De escultura O te refieres Al vaciado Ya En Para impresión ¿Sabes? Porque Normalmente Lo que se hace Es que las figuras Tienen más peso En la base Para que sean Más estables Que la figura Misma ¿Vale? Entonces Siempre tiene más peso La base En ese sentido Cualquier figura Que compréis Veréis que pesa O a ver Cualquier figura Con dos dedos de frente La base Es más Sólida No sólida Sino más Pesada Digamos Y la de arriba Es un poquito Más ligera ¿No? Para eso mismo Para que la base Sea la base ¿Vale? Si ahora tenemos A alguien de cerca Está viviendo En Valencia Ah, no sé Si está viviendo En Valencia O sea, sé Que está por Valencia Por lo del Criptón y tal Está viviendo por aquí Madre mía Pues no No tenía ni idea La verdad Pues ahora Pues ahora es español Ahora es español Ahora Ahora como buen español Le voy a dar una pizza Ahora los italianos Me van a matar O lo que sea Pero me da igual Me encanta la pizza Y le voy a hacer una pizza Así que eso Va a ser solida Cabeza hueca Ah, eso es Sí, eso es Eso es Alvader ¿Has elegido las uves? Me tienen confundido ¿Puedo modelar el high? Hacer el low Sacar las uves del low Y aplicar el high Sí, sí, claro Claro, mira Eso es una Es muy sencillo Si yo tengo este cilindro ¿Vale? Le saco las uves Una rápida Un rap Ya está Ya tenía las uves Y subdivido este cilindro Y proyecto Mi high aquí Vas a tener el high proyectado Con las uves del low Eso es Exactamente Eso es Vale Pues dicho esto Ahora fijaros Cómo se han roto ¿Vale? Se ha roto por completo Fijaros el cuello también Que parece yo que sé Un Cómo hace este Hay un pelicano Hay que Un meme que hace así Con el cuello Así sabes como Pues parece Parece ese pelicano Ahora viene El momento ¿Vale? Que siempre a muchos alumnos Les duele mucho ¿Vale? Y es El momento de ¿Sabes ese trabajo Que hiciste durante la semana? Pues Adiós Vale Entonces La cosa es que Cuando tú posas No tienes que tener miedo A romper las cosas ¿Vale? No tengas miedo Porque si no Vas a limitarte mucho En la pose Entonces ahora Te coges por ejemplo El smooth ¿Vale? Te quedas con la base Por supuesto Nos quedamos con la base Pero estas todas cosas Que se nos han roto Todo esto Hay que arreglarlo ¿Vale? Entonces aquí El pecho también Vamos a arreglarlo ¿Vale? Aquí el pecho Se nos ha ido Para afuera Totalmente ¿Vale? Así El cuello El pelicano También ahí Tenemos que Arreglarlo El hombro También hay que arreglarlo ¿Vale? El cuello Está horrible El cuello ¿Vale? Y luego los pies Te voy a decir Que la forma Mira fíjate Aquí la forma Está totalmente irregular O sea Tiene como Aquí Eso es de Eso es de tanto mover Para adelante y para atrás Que ya Sí Pero tenemos que intentar Tenerlo un poquito más Una línea más Establecida Entonces Vale Aunque no esculpamos De la leche ahora mismo ¿Vale? Porque tampoco nos interesa Esculpir De la leche Vamos a intentar Vamos a intentar Por lo menos Eso Que mantengan las formas Las formas son Muy muy importantes Aquí lo mismo Vamos a suelizar Todo esto ¿Vale? Y que mantenga Las formas Ya digo Los músculos Ahora mismo Me dan un poco Un poco igual Pero fíjate aquí Como hace Uuuu Vale Entonces Vamos a intentar ¿Sí? Le pongo ahí Un poquito ¿Son correcciones de alumnos? ¿Os puedo enviar un opj Para que le eches un No Este es de alumnos Sí Es un alumno Y eso Me ha permitido hacerlo en directo Para que podáis ver Un poquito Esto ¿No? Una corrección Bueno Aquí estamos un poco En forma más distendida Hablando con la gente Y tal Evidentemente No estoy en directo En cuanto estoy dando clase Pero Pero eso O sea Es un poco La corrección ¿No? Ya es un alumno Que Nos conocemos Hace Hace tiempo Y Y eso O sea Hay confianza Para hacer estas cosillas Sí Le he dicho Directamente Destrózame el modelo Así que Destrózame el modelo Dámelo todo Vale Entonces Aquí el tobillo Fíjate El tobillo está Completamente roto ¿Vale? Aquí Vamos a Hacer más pequeño Todo el tobillo Aquí el pie también Está un poco Girado Vamos a Desusualizamos esto La forma de pie No está del todo mal ¿Vale? Pero Vamos a girarlo del todo Sí Y a mí aquí me gusta No está del todo mal Dame cinco minutos Ya verás Es lo que le hago Sí Y aquí los dedos Marcarle dónde están los dedos A mí me ayuda mucho Para saber un poco Hasta dónde llegan ¿No? Y le paso un Aquí un Esto Un triple ¿Vale? Ahí está un poquito Eso es Así un poquito ¿Vale? Fíjate De lo que teníamos ¿Vale? Que es una cosa así ¿Vale? A tener una forma Bastante guapa Y a esto le damos Vamos a intentar darle El mayor dinamismo posible ¿Vale? Aunque exageremos incluso mucho Vamos a darle El mayor dinamismo posible Aquí tenemos El hueso de la tibia Vamos a intentar Sacarle un poquito De hueso En plan así Asqueroso ¿Vale? Sí Eso es lo que Viene después Que tiene que ser Muy huesudo Sí ¿Vale? Y queda Y queda El hueso Sí Vale Aquí le voy a meter Un huequecito A ver que se vean Un poquito Los tendones aquí Mola bastante ¿Vale? Y aquí También vamos a hacerle El hueso Tampoco me centro Ahora mismo mucho Pero esto ya le da Un poco de look De esto De lo que quieres dar Fíjate El ritmo que ya tiene Ya tiene el pie ¿Vale? Vamos a girar esto Hacia adentro Para darle Todavía mayor ritmo El único problema Es que Tiene Demasiada pinta de sano ¿Ves? No, no Pero claro Ahora Esto es la base Ahora luego Tú le metes Todo Eso es ya Ahora No, pero digo Con la visura correcta Y eso parece que Sí Sí, sí Cuando suavizas Parece que está Sí No, no No digo suavizar Digo el mover el brazo bien Y esto parece que Que está sano Ah Cuando tienes un Personaje que está Hecho mierda Pues Sí No puede moverse bien Y eso es Como la película de 300 ¿Te acuerdas que había un tío Que estaba Hostia, tío Espera Espera Que no lo he visto todavía Que llevo desde que salió Diciendo Hostia La tengo que ver Todavía no lo he visto ¿Cuántos años después? ¿De traco? Sí, sí ¿Cuántos años después? ¿Ince? Pues igual Pues igual Me acuerdo que yo estaba En mi casa Estudiando Para los exámenes De esto De ¿Cómo se llama? De institutos Bueno, hay Hay un tío que está mal hecho ¿Vale? Por así decir Sí Y lo que tiene es que No puede ponerse de pie Porque está encorvado Ajá Es un poquito Quasimodo Pues Eso es lo que te decía Que ahora mismo Este parece demasiado sano ¿Sabes? Que puede mover bien Los brazos Las piernas Sí No es que esté hecho Una piscara Sí Sí No, pero esto Después de la pose Tú le rompes ahí Un poco más Y eso ya Pero mira, fíjate Aquí, por ejemplo Esto te va a dar Muchísima velocidad ¿Sabes? Cómo se vaya La tela La tela Es muy dinámica ¿Vale? Entonces La tela nos ayuda A ver la velocidad También de Lo que Nos está contando El personaje Entonces aquí, por ejemplo Que se levante esto De alguna manera Así Como en plan Así ¿Vale? Sí, que el viento lo lleva Eso es Nos va a ayudar un montonazo A que coja velocidad Nuestro personaje ¿Vale? Entonces aquí Por ejemplo Se puede hacer Algo así ¿Vale? Un poquito más adentro Un segundito Así Lo mismo lo hago Con los dos brazos en alto Así Como que está Está muy loco ¿Sabes? Dice Un hacha No, las dos Sí Sí Pero ten en cuenta Siempre Lo que quieres transmitir Lo que te he dicho Al principio Al final Si tú quieres Vale, está loco Mira, ya la mirada La cara La intención Ya se le ve Que está totalmente Pirado de la cabeza ¿Sabes? Pero Si En Borderlands Los que te venían Te venían a muerte ¿Sabes? O sea, refiero Están locos Pero te venían a muerte Entonces Para dar esa sensación De que van A matar ¿Sabes? Tienes que cargar Con el cuerpo ¿Vale? Tienes que cargar Con el cuerpo Fijaros, por ejemplo En esto Cuando ¿Cómo son estos Los Juegos Olímpicos Que cogen una bola Y lanzamiento ¿Cómo es? Lanzamiento De una bola negra Sí Bueno, ya sabes cuál ¿No? Es que dan tres vueltas Y lanzan Básicamente El movimiento Ah, no De martillo Ah, sí Sí, sí Sí, sí Pues eso Dan las tres vueltas Simplemente para Para eso Para cargar Digamos Coger la postura Y lanzar Con toda la fuerza posible Porque si tú haces Simplemente con el brazo O giras un poquito La cintura No vas a conseguir Nada ahí Ni una fuerza ¿No? Entonces ya simplemente Por la intención Digamos Ya se ve Si va en serio O el tío Va a perseguir Simplemente unos críos Y yo qué sé ¿Sabes? Entonces Hay que darle un poquito De Ahí estamos ¿Vale? Aquí te estoy corrigiendo El pecho Porque cuando levantamos El brazo El pecho se estira también ¿Vale? Entonces Aquí todo esto Se estira Y aquí Bueno, aquí tenemos Tendríamos aquí El teres Con la escápula Que tenemos por aquí ¿Vale? Tenemos el dorsal Por aquí Esto ya muscular Temas que me importan menos Porque Es simplemente Como más detalle Y tal Pero vamos a meterle Un poquito más Más flaquito Así más asqueroso ¿Vale? Vamos a hacerle un poquito Más flaquito Y todo eso Vale Columna vertebral También un poquito Vamos a girarlo Vamos a encorvarlo Un poquito más Así ¿Vale? Y aquí vamos a aprovechar El pliegue que tenemos El pliegue que tenemos Aquí la tripa Para hacerle Una piel asquerosa Por ejemplo Que la piel Que venga Por aquí ¿Sabes? Que se meta por ahí Ahí ¿Vale? Y se doble aquí Con esta piel De aquí Porque aquí está Como uno encima De otro Eso es ¿Vale? Ahí aprovechamos un poco Los pliegues De esto Y también Marcamos por supuesto La caja torácica La caja torácica Muy importante En esta serie De personajes Muy delgados ¿Vale? Sacamos mucho La caja torácica Como si tuviese Ahí Una buena Ahí Eso es Si quieres Le marcamos un poquito Aquí Las costillas Para darle un poquito Más de rollo Y aquí Y aquí Un poco Lo mismo ¿Vale? Que acabaría ahí Lo que pasa Que la tripa También Hay que Redirigirla un poquito Hay que redirigir Un poco la tripa ¿Vale? Hacia el centro Como que se acumula En el centro Porque el giro No es tan Tan brusco Ahí estamos Vamos a darle aquí Un poquito De esto Voy a compartir contigo Una imagen ¿Sí? Para que veas La idea De donde vino Vale Ahora Ahora Dos Vale Aquí fíjate Antes de De ver Eso Aquí ten cuidado Intenta que Esta parte inferior Lo mismo Se meta por debajo ¿Vale? Para que no te Tenga este aspecto Como que Está O sea Para que tenga Más sensación De colgajo ¿Vale? Para que tenga Sensación de colgajo Metemos esto Las telas Metemos esto Aquí adentro ¿Vale? Muy exagerado No os preocupéis Por lo exagerado Que esté o no ¿Vale? Así ¿Vale? Inflamos un poquito Esta zona Eso es Esta es la parte De abajo de la carne Así Inflamos un poquito Suavitamos Eso es Y ahora Suavizamos ya Todo esto ¿Ves? Te fijas como Ahora queda Como esa sensación Más de colgajo ¿Vale? Ahí queda más La sensación De que está colgando ¿Vale? Y lo mismo Por aquí también Bueno Aquí Se me ha hecho Un poco Cerca No he metido Para adentro Esta parte No he metido Para adentro Ahí Suavizo Un poquito La carne ¿Vale? Y queda Un poco más Por el gajo ¿Vale? Y esto Por supuesto Puede venir Más de arriba ¿Sí? Y aquí tenemos Por ejemplo La pelvis Podemos poner La pelvis Por aquí La columna Vértebral Girará por aquí Y llegará Aproximadamente Más Nudos Por aquí Aproximadamente ¿Vale? Y entonces Aquí Vendría a ser La pelvis Marcamos bien La pelvis Porque es un tío Muy delgado Y quiere que se quede Todo el asco del mundo Así que vamos a marcar Bien la pelvis Aquí Eso es ¿Vale? Y vamos a quitar Aquí por ejemplo Mucha grasa Y vamos a rellenar Un poquito Lo que es el cuadrado De esta parte De aquí Eso es Un poquito así En general ¿Vale? Entonces bueno Hemos arreglado Un poquito La parte central La estructural Más Más importante Vamos a traer Un poquito Esta parte Así un poco Más para adelante La más importante Ahora hay que seguir Esculpiendo Por supuesto ¿Vale? Pero Ya puedes ver Que un poco Los Bueno aquí El hombro También podríamos Tocar un poquito Vamos a tocar Un poquito El hombro ¿Vale? Vamos a hacer así Aquí tendríamos La croming ¿Vale? Y aquí tenemos Bueno el deltoides Y todas estas movidas Aquí está el posterior Y bueno aquí está Ya el tríceps Y toda la movida Que eso ya Luego cuando definamos Ya haremos mejor Y tal Pero bueno Ahora mismo Simplemente con un toquecito Ahí Nos vale ¿Vale? El hombro Mucho más pequeño Porque es un tío Muy delgado Así Eso es Y aquí un poco Lo mismo El deltoides Ahí marcando Un poquito La clavícula También Este tipo De seres Está bien Que marquemos Un poquito Los huesos ¿Vale? Y también Algo que ayuda Mucho en el cuello Es marcar El externo Telo más tedioso Cuando se gira Así De esta forma ¿Vale? Marcar mucho El externo ¿Vale? Y aquí El bujecito Eso es Marcamos un poquito Más ahora Ahí Un poco más Y aquí ya Es tema carne O sea No es tanto Aquí tenemos Tema carne Porque se chocan Uno y otro Entonces aquí Ya es más Más pellejo Todo tema Pellejo Y quitamos también Un poquito De Ahí Sí, la idea es que El bicho este Come Se hincha Como un globo Ajá Y luego pues El El hambre Le puede Y por eso Vuelve A salir a cazar Ok Había un personaje Histórico Se llama Tornare Que tenía una enfermedad Que le hacía Tener que comer Una barbaridad Pero El cripple De su peso Cada día Vale Llegó a ser Tanto que Vamos Que cuando estuvo Internado En un hospital Se comió Esto un niño Del hambre que tenía Un poco salvaje Sí Cuando le hicieron La autopsia Se vio que tenía El Esófago Era tan ancho Como el cuello Es decir Literalmente Pusieron una Abrieron la boca Pusieron una linterna Y se veía El estómago Directo Qué agradable Así Vale Aquí vamos a Acompañar Un poco la tela Para que le dé Esa silueta Todo guapa Ahí Para darle un poquito De silueta Ahí Eso es Entonces un poco La idea Detrás de este Es eso Un despojo Que Come Come Y come Y luego Tiene que salir A por más comida Cuando se queda Sin nada Muy agradable Lo he hecho así En plan rápido Para que Simplemente parezca Como más tela Ahí Vale Esa tela Tiene que pasar Por encima Tiene que verse Lo mismo que te he dicho En el ejercicio anterior Tiene que verse Perfectamente La tela Que pasa por encima De la pierna Vale Esto es muy importante Porque es que Si no parece Que atraviesa Vale Entonces Eso es Ahí va Vale Vale Faltando todavía La pierna Y todas estas cosas Porque esto Hay que seguir esculpiendo Pero Le hemos dado Un poco Una vueltilla Al concepto Vale Y podemos ver Un poco Aunque hemos cambiado A ver Vale Empezó así Vale Y ya te digo Parece que va a dar un hachazo Pero no No es No es fuerte O sea El hachazo No tiene intención de fuerte ¿No? Bueno Es un poco esa la idea De que no es fuerte No, no, no Pero no es que sea débil O sea Tú puedes por ejemplo Coger Un hacha Y tú no tienes fuerza Como persona Pero tú cuando vas a pegar fuerte Tú cargas con el cuerpo Es algo automático Que hacemos Eso es como cuando Te vas a echar a correr Tú echas el cuerpo Hacia adelante Porque eso es lo que te hace Digamos Porque el movimiento Te contrarresta el peso Y tú automáticamente Echas el cuerpo Para adelante Y aquí cuando Tú vas a dar un hachazo Tú nunca vas a coger Aunque seas muy débil Pero tú nunca vas a coger Un hacha Y la vas a pegar así A una persona O sea Tipo Minecraft Nunca vas a pegar así Aunque sea muy débil Una cosa es que Cuando tú le pegas Con toda tu fuerza No hagas daño Eso es una cosa Porque es un pringado O es un tal Pero otra cosa es que Tú vas a intentar Pegarlo más fuerte Y inconscientemente Esto es algo que Nosotros no percibimos Pero Bueno, no percibimos Si no te das cuenta Pero tú cargas Vas a girar el cuerpo Vas a intentar darle ¿Vale? Y entonces vas a darle Con toda tu fuerza Otra cosa es que No llegues a hacerlo Pero O sea No llegues a darle Con mucha fuerza Pero El movimiento Lo vas a intentar Hacer así O sea Eso sí Siempre vas a intentarlo Entonces A mí este me recuerda más Como si Estás usando a unos niños ¿Sabes? Niños Pero en plan Jueguecito ¿Sabes? Como payaso Que está un poco Hido de la cabeza ¿Sabes? Pero en cambio Los de Borderlands Son más agresivos O sea Son gente que está loca Pero son agresivos ¿Sabes? Entonces Este me parece más Como que está atacando A unos niños ¿No? Que está por ahí Y está como Oye Te voy a cortar la pierna ¿Sabes? Un poco ese rollo ¿No? En cambio Con este Esto es antes ¿Vale? Antes del resculpido Como puedes ver Está totalmente roto ¿Vale? Y el cambio que hemos hecho Fíjate el cambio Que hemos hecho ahí Algunas cosas ¿Vale? Fíjate el dinamismo También de las telas Aquí estaba Sin tocar las telas Fíjate el dinamismo Que le da las telas ¿Vale? Fíjate como Gana ese movimiento De las telas ¿Vale? Luego Bueno El resculpido de la espalda Como hemos visto Pues el hombro ¿Vale? Ahí Y toda Mira Fíjate El pectoral también ¿Vale? Bueno El movimiento Se me ha roto un poco El pectoral Pero tenías bastante ancho También el pectoral Y cuando estiras La fibra del pectoral También se estira mucho ¿No? Entonces Tienes que intentar Ahí Como estirarle mucho ¿No? Otra cosa es que Está tan delegado el tío Que por ejemplo Igual no tendría volumen En el pectoral Que básicamente sería Casi como un plano ¿No? Hacia la caja Toda cita ¿No? Pero bueno Eso ya depende Del diseño Que tú quieras darle Ahora ¿Vale? Pero eso Que sepas Que se estira un poquito ¿Vale? Y ahora sí que parece Eso Como que Va a atacar Con toda su fuerza Está loco Por la cara que tiene La expresión que tiene ¿Vale? Incluso vamos a probar A girarle un pelín Un puntico Vamos a girarle Un puntico Hacia la Hacia la Derecha A ver Vamos a ver Ahora os leo En los comentarios Que estoy Estaba concentrado aquí Sí, sí Igual Igual A ver Sí, sí Vamos a girarle Un poquito Un poquito esto Vamos a retorcer Un poquito más A ver Ahora Así Ahí Lo que estoy intentando Hacer más Acentar Digamos Es esta curva De aquí Esta ¿Vale? O sea Está roto esto Me refiero para que Tú veas ¿Vale? Esa curva Tú fíjate que El tío De hecho Yo el tío Me haría mirando Hacia aquí Un segundo Lo haría mirando Hacia la derecha ¿Vale? Porque eso va a ayudar A la línea En el movimiento ¿Vale? Fíjate Está haciendo esa línea Está marcando esa línea De izquierda Y luego derecha Y está mirando aquí ¿Eso qué quiere decir? Que él está cargando El ataque Con el cuerpo Con el movimiento De la carrera ¿Vale? Y él está yendo Hacia la derecha Ahora Da un paso Hacia la derecha Para cargar Hacia la izquierda O sea Aquí está cargando Con todo O sea Básicamente Está yendo Con todo ¿Vale? Entonces Otra cosa Como te digo Que luego el tío Sea un pringado De mucho cuidado Y bueno Que su ataque Sea una mierda De copón ¿Vale? Eso es otra cosa Pero él La intención Por lo menos Tiene de que Que va con todo ¿Vale? O sea Entonces Ahí vemos Un poquito más ¿Vale? La velocidad Del Fíjate Este es Bueno Este sin Hacerlo todavía Ahí ¿Vale? Este al inicio Digamos ¿Vale? Y Ahí tenemos Un poquito más De velocidad ¿Vale? Y esto Ya te digo La pierna De aquí Podemos hacerla Apoyando En el aire Esto ya Como tú quieras Podemos hacerla Si quieres Aquí apoyando Por ejemplo Los dedos Un poquito más adelante Apoyamos los dedos Voy a probar A ponerlo en el aire Un poquito en plan Mortadelo y Filemon Ajá Vale Ok Vale Incluso Todavía se puede Hacer un poquito más Bueno A mí siempre me gusta Estrujar todo al máximo Me gusta mucho Estrujarlo Entonces Si giras un poquito La pierna Más hacia adentro Todavía Entre cruzas Que si la pierna ¿Vale? Estás dando el salto Hacia la izquierda Y ahora Hacia la derecha ¿Vale? Entonces Bueno Ahí ves Un poquito Aquí por ejemplo Chocaría un poco Contra esto ¿Vale? Y se metería Por dentro De la pierna Así Eso es Eso es Eso es Entonces A ver Que habéis puesto por aquí Son correciones De lujo ¿Vale? Perfecto ¿De qué es el personaje? Ah Es un personaje inventado De 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 Henrik Que es el La persona que está aquí Conmigo Que le estoy corrigiendo Y es un personaje Que se Lo ha hecho El mismo Ha diseñado Son movimientos Que aprovechan las fuerzas De la física Exactamente Eso es Exactamente Eso es Y la inercia Y tal O sea bueno Aprovechan todas Esas digamos Variables Para tener más fuerza Yo suelo decir Que cada articulación Es una oportunidad Para representar movimiento Sí exactamente Exactamente Pero lo primero Antes de la articulación Yo lo veo un poco En el conjunto O sea Veo un poquito La curva más La más grande O sea la curva más grande Y luego voy Articulación por articulación O sea eso es para mí Lo primero es como El bloque Un poco el bloque Entonces Es un poquito eso Entonces bueno Nada Habéis visto un poquito Un ejemplillo aquí Un ejemplillo De una posible corrección ¿Vale? Este es un personajillo Que ha empezado en directo Pon si quieres Tu Twitch otra vez Para que sepan Cuál es Cuál es tu Twitch ¿Vale? Podéis pasar por su Twitch De hecho hace cosas Bastante guapas ¿Vale? Como cosas de impresión Y esculpidos Y tal Entonces bueno Si os mola Pues siempre está Siempre está guay Tenerlo ahí Y lo ha hecho ahí En directo Entonces pues bueno No es una cosa Específicamente De clase esto Sino que Que es una cosilla De subyecto Pero Damos un ejemplo De Como Bueno realmente Si que me llevaste Para clases Si 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 Este mes En el de apoyo Si me llevó Para clases Es verdad Era un ejercicio De clases Este mes Si Todo es Todo es de clase Si 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 Mira de hecho Voy a hacerle la falda Que salga volando Así que se le ve El ojete Como Me ha venido aquí Un flashback Alguien que sale corriendo Y se le va a la toalla Y de repente Se encuentra la mitad Sí Pues igual Algo así Sí Podría ser Podría ser Pues Pues eso O sea Yo creo que Bueno vamos a hacer una cosita Si no te importa Henrik Ah aquí he visto Sí Sí O sea que está demacrado Con todo fibroso Del viejo y tal Sí eso es Eso es Y la cara También Sí Sí totalmente Me he fijado un poco Porque yo Mira este Este tío Tiene la cara ideal Porque está A menos 5 De Voy a ir Y te voy a arrancar Las tripas Sí pero tiene cara de majo Tiene cara de majo Sí pero es que De ese tipo de cara Te voy a sacar las tripas Por la oreja Y Hay muy poco Hay poco Hay poco Hay Vale Pues vamos a hacer una cosita Que es Mirad el Discord A ver si habéis Subido cosas Que esta semana Entre que no hemos subido cositas Y tal Pues Pues eso Que Espera Paro si quieres Compartir aquí Pantalla Porque Ahí está Y pasamos a Discord Discord A ver Vamos a Un segundito Que ya me falla Otra vez el Discord Es increíble Como siempre puede fallar Un segundito Explore No ¿Dónde está? El programa es gratis Ahí está Ahí está Vale Pues bueno Aquí están los vídeos Ayer subí el vídeo este Muy importante Si me habéis mandado Un mensaje En Aswellstudios.com Por el curso Por favor Reenviadme otra vez O mandadme a Contact Arroba Aswellstudios.com Que no me han llegado Por un error de la página No me han llegado Y ayer se pusieron Un montón de gente En contacto conmigo Porque no les había llegado Entonces bueno Os lo digo Esto es lo del Twitch Vamos a general Vale Chucan Hola buenas tardes Alguien sabe Por qué me parece esto A la hora de aplicar Tu textura Tengo los protocolos De nada Pero no sé Qué pedo Ah Pues esto son Geometrías Ahí que están Al aire Esto seguramente Habrás hecho Un ZRM De De un Dynamess Y a veces El Dynamess Deja como Artefactos Que el ZRM Al no saber Cómo interpretarlos Los deja como Trocitos así De geometría Sueltos Entonces Lo que habría que hacer Es un autogrupos Seleccionas El grupo El mayor El grande Y borras De let hidden Todo que no sea Ese grupo Vale Entonces ahí va Ahí va esto Ahí va un poco La solución Vale Vamos a ver En el canal de WIP Ah Sí Hay Miguel Ángel Ajustando ahí Cositas del render Muy guapo Muy guapo Ahí Ya ajustando Cosillas Ahí Bien Bien Tío Va mejorando El render El render Va espectacular Muy bien En trabajos Terminados Tenemos aquí Oh Vamos a ver Vamos a ver aquí David Ha compartido ahí Nuestro esto Hola gente Si fuera Están Vuestro feedback De la WEN Ah vale Aquí le ha salido Vale Vamos a Vamos a ver un poquito La WEN No tendrás Por ahí ¿Me pueden mandar las imágenes? Por favor David Porque tengo el Discord Metido aquí En esto Y así Lo veo por Discord También Ligeramente ancho El brazo Que apoya Sí Igual el brazo Que apoya Yo lo apoyaría Un poquito más Sí Yo igual Sí Los dedos Yo creo Está como Cogiendo Cogiendo algo Como muy fino Yo igual O le apoyo Bien la mano De apoyarme Porque está Todo el peso Está apoyándose ahí O bien la hago típica Un poco Un poco La típica de Spiderman Que son los dedos Así como un poquito Así No sé si Así tipo Claro es que yo no puedo hacer El gesto ese Pero ya me entendéis Como así Como agarrando así Como que se pega O sea Así A ver Así como que se pega Eso Le haría una de las dos En ese caso Y también igual Separarle un poco Los dedos Por ejemplo El dedo meñique Un poquito Separarle Para que tenga un poco De diferencia Entre los dedos Ahí El apoyo Será un poco Más real Vale Vale Ahí le estás contestando Y tal Vale Y aquí Mi último proyecto Lumico Pues ahí está Tope tío De Lumico Vale Mandadme por favor Fotos Si queréis que vea Aquí en Discord Vale Porque es que si no Me abre otra web Y no sé qué Entonces Lo veo en Discord Pero bueno Tiene buena pinta Así en la miniatura Por lo menos Tiene buena pinta Vale Ah y aquí Comparte tu Twitter Ahí está gente Compartiendo su Twitter Vale Así que Sin más Podéis compartir aquí Para que lo veamos todos Y qué tal Jesús Muy buenas Eh CockedPlay Muy buenas Me alegro que hayas vuelto Pues aquí estamos de nuevo Aquí estamos de nuevo Dando caña Y espero que por mucho tiempo Y a tope tío A tope Eh A ver Vale Ya he leído todos ¿No? Aquí ¿Cuál es el usuario de Discord? Que no somos amigos ¿Cómo que no somos amigos Si nos hicimos amigos Todavía no? A ver No Ah pero que subas Ah vale Pero que subas a esto Al grupo Al mismo grupo En WIP Por ejemplo Sube al mismo grupo Me estás mandando ahí En privado Si ya estoy viendo Que me estás ¿Qué tal tío? ¿Todo guay? Sí tío Una semana de mierda Todo ha salido mal Lo que podía salir mal Pero bueno Ya estamos ahora mejor Y todo guay Eh Tarde Pues bueno Vemos aquí Vale Eh Ok Vale Yo aquí En la mano Ya estoy viendo Los dedos Eso lo que te digo Spiderman tiene muy característico Que se le dobla El dedo así ¿Sabes? Entonces Tú has hecho como un dedo Un poco más normal Así Que sería una persona normal Pero igual Le acentuaría un poquito Ese movimiento ¿Vale? Ese movimiento Luego Eh Para mi gusto Se ve muy fino La parte superior Donde el del toiles Y el bíceps y tal Y aquí muy ancho ¿Vale? Entonces Se ve como Que tiene un brazo Súper tocho Con una muñeca Súper tocha Y aquí como que es más Finita Más Digamos más Entonces Me resulta un poco Extraño a la vista Le haría un poco más fino Toda esta parte La muñeca también Y si quieres un poquito más grueso Esto ¿Vale? Un pelín No mucho Son toquecitos pequeños Pero un poco más Más grueso ¿Vale? Eh El humo mola Mola mucho La pierna tiene muy buena pinta Igual Aquí el cuádriceps Le has hecho demasiado arriba Yo creo O sea Le has contraído mucho Parece que está roto El cuádriceps Yo le traería hasta aquí Más o menos un poquito El cuádriceps Por lo que se ve Eh Vale Aquí Tengo un poco De musculatura Tengo un poco lío ¿No? Eh Aquí El deltoides posterior Si está aquí Este bulto Supongo que sea El infraespinoso ¿No? Pero está un poco Colocado Extraño Desde aquí Que igual Me estoy yendo aquí Por los cerros Pero igual Esto está un poquito Ahí descolocadillo ¿Vale? Nada Las piernas están Están muy guay por debajo Y tal Esto me gusta mucho Las patas también Están muy guays Esto Nada El brazo Están muy guays Sí Sí Parece estar Está muy guay Sí Eso sería un poquito Eso sería un poquito Ahí tendríamos un poquito La cosa ¿Vale? Preguntas básicas ¿Qué? Shukito Ando haciendo este retopo Retopo de esto Sería como un espejo Algo duro Que tiene que ser No detalle No se mueve ni nada El típico arco Que tiene algunos personajes De ficción En la cabeza De la espalda En el caso De que te lo den Está bien Así podría hacerlo todavía Mucho más simplificado ¿Vale? ¿Para qué es esto? Esto es para videojuegos Es para cine Es para impresión Te comento un poco Si es para videojuegos Se puede simplificar Más aún Más si es plano Por ejemplo Esta línea aquí en medio ¿Para qué la quieres Si esto es plano? ¿Vale? Porque realmente La información que necesitas Es de este punto A este punto Si es plano La línea en medio No sobra En cambio Si esto es para figuras ¿Vale? La topología O sea La cantidad de topología No importa en esto No importa en absoluto Entonces pues Bien Bien en ese sentido Guay Videojuego tipo Sí Pero Vale Ah vale Si es presentación Sin más Sin tampoco Comerte mucho la cabeza No está mal Aquí Esta pieza No me gusta mucho Vale Esta pieza No me gusta mucho Aquí deberías hacer Una doble tres ¿Vale? Con una doble tres No con una doble tres No con una Cuatro cuatro Si una figura de Si una estrella de tres Yo creo que te valdría aquí Con una estrella de tres Te valdría aquí Para Redondar un poquito La parte de atrás Metes una estrella de tres Es que esta Esta figura está un poquito extraña Esto tampoco No me convence del todo Mete una Una triangula Triangularización aquí Aquí Un triángulo Y otro triángulo Mete un par de triángulos ¿Vale? Ahí Justo de Desde la esquina Y aquí esto no me gusta en absoluto O sea Esto no me gusta nada Y te explico un poco O sea Te resumo un poco ¿Vale? Porque es Es muy Es muy trambólico esto ¿Vale? Te resumo un poco Y es que A ver si Un segundito A ver como Bueno Te lo dibujo aquí En un panel Ah bueno Te guardo primero Enrique esto Te guardo esto En tu unidad Vale Te explico Un momentito Vale Ahora voy David Ahora voy David Que Te digo enseguida Vale Te explico Vale Si tenemos Un polígono Eso quiere decir Que tiene cuatro lados ¿Vale? Uno, dos, tres O sea lados no Vértices ¿Vale? Si este vértice Lo llevamos hasta el punto De De cruzar este Esta Digamos Esta diagonal Eso nos puede generar Problemas ¿Vale? Si tenemos esto Esto es un triángulo ¿Vale? Esto es un triángulo Entonces no me vale Que para que sea de cuatro lados Me pongas un vértice Aquí en medio Vale Si tiene cuatro lados Pero esto genera Muchos problemas Y más problemas Genera todavía Si metes esto Debajo de la Digamos de la diagonal Esta ¿Vale? Y luego Las que están un poco Por encima Se pueden hacer Pero a mi no me gusta Demasiado ¿Vale? Pero se puede hacer ¿Eh? Se puede hacer Y en el caso Que tú tengas esto ¿Vale? Esta figura Haz lo siguiente Lo que te he dicho antes Tienes aquí un vértice Trianguliza tú manualmente El vértice Ya está ¿Vale? Para evitar que triangulice De esta forma El 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 esto El juego en sí ¿Vale? Eh Vale Joder Si es que no estoy Compartiendo Vale Si es que soy 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 increíble Soy increíble Tío Vale Decía Que un polígono Tiene cuatro lados ¿Vale? Cuando este lado de aquí Eh Metes Tan hacia adentro Que sobrepasa O se queda en la línea Entre estas dos O sea Esta línea de aquí ¿Vale? Ahí te puede generar problemas Entonces Si en el caso De que quieras Por lo que sea Necesites hacer esto Por ejemplo Este punto de aquí Que no se podría hacer bien Fuerza tú La triangulización Ahí No dejes que triangulice El motor gráfico Lo que sea Sino que fuerza tú La triangulización ¿Vale? Entonces Lo que vemos aquí Lo que podemos ver Aquí por ejemplo Son esas mismas geometrías Y aquí un poco Similares ¿Vale? Todo eso ¿Ok? Eh Bueno y ya Antes de irme Porque Tengo que comer Y todas esas cosas Vamos a ver El whip Que tenemos por aquí Ah Ahí está Otro render Si la verdad Que el render Está saliendo bastante guapo Está saliendo bastante guapo El render Tío Mola Mola Tío Estoy viendo Que están haciendo Con high card Con los pelitos Ahí Mola Mola Tío Mola mucho Vale Pues vamos a ver Un último Ahí Vale no Es que No me ha llevado Nada la atención La gestualidad La gestualidad Mola Mola mucho Como mucho Igual te diría De girar un poco más Los hombros O sea me refiero Girar más el torso Todavía hacia arriba Porque estás haciendo Como el 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 apoyarte Entonces El Para apoyarte Con la máxima fuerza posible Y la estabilidad El hombro casi tiene que estar Perpendicular Digamos Al Casi digo Porque no se puede perpendicular Vale O sea Digo Forzar al máximo El apoyo Vale Esa sería la única cosilla De Porque la verdad Me parece Bastante guapa O sea Bastante guapa La figura Tío Bastante guapa Y este igual Darío Mirando un poquito más Para abajo Este pie Mirando un poquito Rotar un poquito más Mirando hacia abajo Vale Está muy guapa la figura Tío Eres un crack David Tío Eres un crack Pero en términos generales Ah si eso He leído Creo que no me gusta De nada Ah si Claro Es que no estaba No estaba mostrando Ah perfecto Claro Yo justamente forzaba A hacer un cuadrado Muchísimas gracias Si Eso es muy típico O sea me refiero La topología Cuando tenemos Un triángulo Decimos Ah pero pongo un punto aquí Y es un cuadrado Eso lo hemos hecho todos O sea me refiero Lo hemos hecho todos Yo entendía que como está Entre dos saltos Pero Ah Ah pues se percibe más Como que es un salto Se percibe más Como está Como si fuera un salto Si yo por lo menos Yo por lo menos he entendido Como que está saltando eso Como de primeras Si Entre dos saltos Pues tienes que ver Como se percibe Si no se entiende bien Está errónea También hay cuestiones De cómo reacciona El cuerpo Si totalmente 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 Joder pues Encantado Está jugando Al churro Media manga Bueno igual Vas tan sobrada Que Le da igual la pose Sabes Yo voy tan sobrada Que guía y salto De cualquier manera No no Está muy guapo tío Eres un puto crack Se ve muy bien El personaje tío Oye pues nada Muchísimas gracias A todos que habéis estado En el directo de hoy O sea Muchísimas muchísimas gracias Recordad todo Que os he dicho Por favor Si me habéis enviado Un correo por el curso Enviadme de nuevo Por favor Que ya subió el vídeo ayer Que hay un error Con el tema de la página Ya está solucionado En principio Pero Había un error Entonces no me han llegado Ni una de vuestras solicitudes Vale Ahora la gente Me está enviando de nuevo Pero por si vosotros No visteis el vídeo de ayer O lo que fuera Pues eso Que me enviéis de nuevo Por favor Y lo siento mucho Por los problemas Que ha habido Vale Entonces eso Nada Muchas gracias a todos Encantado de estar aquí Volveremos el lunes Habrá nuevo tutorial Porque hay tutoriales He grabado 11 tutoriales Así que Tenéis 11 semanas Todos los lunes Esto Tutoriales Vale Así que eso Encantado de veros a todos Muy buenas Que tal De la torre Tío Muy buenas Igualmente Que pases un gran fin De tío Que pases un gran fin De Pues nada Eso El fin de semana Me pondré a terminar Por cierto Hoy es un día histórico Porque seguramente El lunes Cuando volvamos al directo Se habrá terminado La obra de mi casa Se acabó Seguramente Si no siguen saliendo mal Las cosas Así que ¿De verdad o de coña? No, no, no De verdad O sea De verdad A ver Una cosa es Que tenga que poner Un cuadrito Cosas de esas Pero se acabó La obra de mi casa O sea Es un día Súper feliz ¿Sabes? Un momento Un momento Ya sé que no tiene nada que ver Un momento Esto no va de coña Para celebrarlo Mira Me he hecho un autorregalo Este Mira Este juego Bueno Este es el Ratchet & Clank ¿Vale? Por cierto En GameStard De segunda mano Muy barato ¿Vale? Entonces Y este ¿Vale? Ese es el Sleeping Dogs Sé que nadie de aquí Me va a relacionar Con este juego ¿Vale? Pero este juego En Play 3 De salida Fue el primer juego Comentado Que subí al canal Mi primer juego Comentado Este ¿Vale? Y me encantaría Me encantaría Jugarlo Bueno O por mi cuenta O grabarlo también De nuevo Otra vez por aquí ¿No? O jugarlo por aquí O por lo menos un capitulito ¿No? Por los recuerdos ¿No? Porque este fue mi primer Vídeo comentado Del canal De Gameplays O sea Mucha ilusión Mucha ilusión Y es como que Lo he comprado Porque El terminar con la obra De casa Y ya estar en stream De nuevo Con todo Con todo nuevo Y tal Es como un nuevo comienzo Para mí ¿No? O sea Porque yo Evidentemente Cuando empecé con esto Estaba en la En la casa de alquiler Y en mi primera etapa Hasta ahora La había pasado ahí ¿No? Y ahora pues Es como un nuevo comienzo Y me ha hecho mucha ilusión Me ha hecho muchísima ilusión Comprarlo ¿Sabes? Estaba latito en Amazon Por si lo queréis Me ha hecho mucha ilusión Y me encantaría traeros Por lo menos un capitulito Tío Por Yo que sé Por los recuerdos La nostalgia Y las cosas de esas ¿No? Ya sabéis Como es Y el significado Que tiene el juego Para mí ¿No? Entonces Viciado Ese fue el primer juego Comentado en Youtube Sí Totalmente Sí Sí Ay Por aquí no No llama por el apellido Ah bueno Entonces Sebastián Yo te he dicho de la torre Por el nick que tienes Aquí a todos os digo Por el nick normalmente Así que Es un poco Por eso Eh Yo recuerdo algún mapa De Toy Story Minecraft Sí Hostia Fíjate Yo antes lo enfermo Que estaba en Youtube ¿Vale? Que Esos mapas de Toy Story ¿Vale? Ah En Minecraft No, no Vale En Toy Story Minecraft Lo hice en casa Pero El gameplay de Toy Story ¿Vale? Un gameplay que tengo de Toy Story Yo lo grabé ¿Sabes? Y imaginaos Como yo era antes ¿Vale? Subía tres vídeos al día De forma hobby O sea No me ganaba ni la vida de esto Ni hostias De forma hobby Tres vídeos al día Y esa serie de Toy Story Me la grabé En Salud Tío Me llevé el portátil Y me la grabé en Salud En el apartamento Tío De vacaciones O sea Es impresionante Impresionante Es que No, no Es fuertísimo Fuertísimo O sea Es Vamos Es que Tiene mucha Mis series del canal Tiene mucha historia Bueno Otra Es que ya empiezo Es que no voy a comer El 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 Dishonored Tío Mira te voy a contar Y con esto me voy Vale Con esto me voy El Dishonored Me lo alquilé Me lo alquilé un día Porque no tenía pasta Para comprarlo Me lo alquilé un día Para un fin de semana Lo jugué O sea Lo grabé todo Con episodios diferentes Vale Y si veis el juego O sea El gameplay En el último capítulo El último minuto del juego Vale El último minuto del juego No llegaba a devolver A las 10 de la noche Al game El juego Vale Y para que no me cobrasen Estaba jugando Mirando la hora Que me cerraban Para devolver el juego El lunes Y Hostia tú Fue Terminar el juego Vale Terminé el juego Salí O sea Terminé la grabación Enseguida Salí pitando con el coche Entregué a las 10 de los 5 Y sabes lo bonito O sea Lo bonito de todo esto Dices Buah Por poco lo he entregado ¿Sabes? Lo he entregado por poco Fue un estrés Terrible Pero no fue lo peor Sino que Lo peor fue Que se me llenó el disco duro Y la última El último minuto del juego No me grabó El último minuto del juego Tío Y claro La última cinemática Y la última O sea Es el último El final Digamos O sea Imaginaos lo que me jodió aquí Un fin de semana Sudando Grabando Mirando la hora Yendo a toda hostia Tal Y resulta que después De todo el fin de semana De esto Pues eso No me grabó el último minuto Y le pedí permiso A un youtuber Para cogerle el último minuto De la cinemática Para pegarla ahí En mi En esto En mi En mi vídeo Joder Es Madre mía Increíble Increíble O sea Ay Dios Vaya horas de comer Ya te digo Deepy Draw Muy buenas ¿Qué tal estás? Muy buenas El trauma La había quedado Sí, sí, sí Totalmente Me ha quedado el trauma Me ha quedado el trauma Si es que a perro flaco Todos son purgas Yo he hecho a menos El Rise of the Joder El Rome Sí, sí, sí Muy bueno Sí, sí, sí El apellido para las clases Sí Ah, perfecto Perfecto Pues para las clases Vale, o sea Es verdad De la torre Quedemos en eso Pero de la torre Es el apellido, ¿no? El apellido para las clases Pero Entonces En directo Sebastián, ¿no? O de la torre No, no, no sé Vosotros decidme Como queréis que os llame Yo voy Memorizando las cosas Bueno, eso sí Luego dentro de una hora Ya se me ha olvidado todo Y te llamaré Serje ¿Sabes? O sea Vamos Yo soy así, ¿sabes? Yo Se me olvida Vale, pues de la torre Perfecto ¿Qué mito de alquiler De los juegos Cuando mi hermano De pequeño Deseando Joder, totalmente Era increíble, tío Era increíble Porque es que antes Bueno, no podías De forma económica Pues Eso Por dos euros Pues tenías un par de días El fin de semana Y pues joder Era cojonudo Era cojonudo Pero bueno, oye Muchas gracias a todos El lunes nos vemos en directo ¿Vale? Espero que no pase nada El lunes a las 8 Hay vídeo tutorial ¿Vale? El miércoles Hay vídeo de otro platino nuevo Un trofeo platino Y durante la semana Iremos haciendo cositas en directo Iremos subiendo vídeos Resubiré estos vídeos Y todas esas movidas ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos en un siguiente Directo ¿Vale? Y muchas gracias a Henry Por permitirme Corregirle aquí en directo ¿Vale? Así que nada Si te quieres despedir Henry Pues sí Yo encantado de que Destroces Luego te he dejado la chunli Para que le eches un vistazo en privado ¿Vale? No, no tiene mucho Eso para que veas Y para los que están por ahí Dentro de unas horas Volveré a estar en directo Pero esta vez va a ser en inglés Va a ser con Alex Que es de vuelta A trabajar en Sus.i Ahí está A las noches A las noches anda haciendo directos ¿Vale? A partir de las 9 En inglés Pero eso Anda haciendo ahí directos ¿Vale? Entonces chau a todos Que te pillo tarde Sí, Jesús Un poquito tarde He hecho una hora Un poco rara también El directo Pero bueno Es mi primer Twitch Pues a tope, tío Ahora a disfrutar de la plataforma Buen fin de suquito a ti también Evidencia de impresión 3D Pues nada, oye Muchas gracias a todos Un saludito Un besito Y nos vemos el lunes ¿Vale? Chao, chao Bueno, mañana subiré este vídeo resubido ¿Vale? Así que chao, chao Adiós